hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos ya viendo el pozo de carmen aquí está charly hola charly cuando me dicen así el pozo el pozo carmen va a ser va a ser va a ser la primera prueba de agua instala buena carmen su primera cubetada de su pozo de su pozo de su pozo la primera cubetada de su pozo ahí están los chicos ya está limpia bien fresca y ahí se va a venir a bañar toda la mañana la carne Tienes que rellenar todo esto aquí, mira Dani. Todo aquí. O sea esto, tiene que rellenar todo hasta aquí de abajo. Pero eso lo tenía que hacer Chabel. No, eso no, igual en mi casa así tuve que hacerlo yo. ¿Usted lo hizo? Incluso yo tuve que dejarlo. Yo tuve que ir a hacer unos viajes en carro para echarlo. A él no empieja el post. No, eso no. Eso le toca ya a los dueños del post. Por otro precio, eso sí. Por eso es de que eso pasó conmigo, verdad? No corren en los gases. Carmen y si me hagas permiso de ir para trabajar. Sí, porque ahí está la Mercy. Hola. Estamos trabajando. No sé ni cómo me dice la zona. Incluso aquí Carmen tiene que jalar tierra más. ¿Será que no va a alcanzar eso? No va a tener que tener unas picopadas. Sí, lo que pasa es que está bastante alto. Bien, digo yo. No. ¿Y de dónde vas a jalar Carmen? Tienes que buscar dónde le vendan. El selecto. Ajá. 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 así tienes que pausar. Bueno seguimos aquí. ¿Qué pasó? Este tuvo que se nos quebró. Ay si, eso no vi yo cuando se quebró. Sí, es que como que estaba muy frágil, muy frugil, como que estaba muy frugil pero se habló con el dueño y fíjate de que se llegó a un acuerdo de que él nos iba a devolver la mitad. Como hacer este, dar el mismo. Compramos otro tubo con él pero nos lo dio a mitad de precio. Ay qué bueno. Entonces ya no, o sea, tuvo consideraciones porque de alguna manera tal vez a él no le quedó bien hecho porque es la primera vez que se nos quebró un tubo porque la otra vez también se hizo el pozo allá de Chabelo y no se quebró ningún tubo. Y en la casa también. Y en Alfonso. Ah, y en Alfonso también. Ajá. Fue otro lo más reciente la Charly. Sí. El pozo estaba muy fresco. Ajá. ¿Puedo hacer eso también? Porque cuando lo bajaron, no lo bajaron fuerte para decir que fue para el campo. ¿Sería que las pusieron a traer la piocha de esto acá? Pero tal vez es porque venía así fresco. Quedó esta hasta el cabo. Ajá. Y vaya, pasemos la piocha, güey. No tiene cabo. ¿Ah? No tiene cabo. No tiene cabo. Hay que ponerle. ¿Ah? Se llevó la nueva. ¿Por qué? La piocha, la que yo compré. Sí. ¿Y fue que se la llevaría? Tengo que preguntarle por qué. ¿Esta la llevó? Mi hija me dice que le se la llevó. Hay que pedirla. Igual no la hemos pagado a Chabelo todavía. Ajá. Entonces hay que ir a reclamarle. Ajá. Mira, papá, anda pica, ya ven, allá arriba. Aquí, mira. Mira. Pero se viene a traer un cabo, quizá. ¿Y esa por qué no tiene cabo, pues? Porque la quitó para estar trabajando aquí allá. Sí, porque ahí con eso se mataba. Ajá. Mmm. Ya. Pues sí, mira, quedó bien de nuevo el pozo, ¿ah? Ah, sí. Para los... el tamaño está bueno. ¿Cuántos días? No está muy alto. Cinco días. No, no está muy alto. Sí, como cinco días. No, la verdad que ahí está bien. Ya apareció la piocha. Dicen que no se la llevó Chabelo, ya la tenían ocupando. Ah, ya la vi. Aquí en fuentes externas nos habían dicho que se había llevado Chabelo. Perdón, Chabelo. Perdón, Chabelo, si mira el video. No fue nuestra intención. Fueron las malas lenguas. Ahí el tamaño quedó bien porque la Carmen tiene hermanitos pequeños y... Sí. Los ellos son traviesos, ¿verdad? Pero para... No sé, dice, son traviesos. Está confirmando, entonces son un poquito traviesos y peligrosos. Un poquito, dice la Mercy. Un poquito, nada más. Charlie, son traviesos y peligrosos, dice la Mercy. Ah, la Carmen. Siempre sacan el tema de la conversación, muchas noches. El tema de la conversación. El tema de la conversación. La Mercy también, tipo al revés. Es peligroso, pero... Ah, bueno, pues tú me dijiste, ¿qué dices? Es peligroso, pero peligroso. Aquí ellos son tremendos y aquí también. Ay, la Mercy con que ella los conociera. Ay, la Pulgui se está conectando. No, yo no los conozco como diría, como la palma en mi mano. La Carmen que los conoce muy bien. Ella solo ha sentido sus palmas, dice. Ay. Y dice, calma, calma que más aplaudes. No, muchachos. La canción. Ya pasó, ah. Un corrón y cuenta nueva. Ay. Es inocente. Y por ahí está escuchando, mira. Ahí atrás. Ahí está. Y atrás viendo cuando ella se agacha. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El... Eso. Todos están enterrando mi pozo, muchachos. Madre Alfonso. Ajá. Y la Mercy. Y la Mercy. Uy. Y la Mercy. Ay, ay, perrita. Es un frase de Charlie. No se la había llevado a Chavele a este. ¿Vos, vos, vos, vos? ¿Vos, vos, vos? ¿Vos pulguita estás grabando bien, va? Sí. Claro que sí. Ah, va, pues. Hasta le puedo enseñar. Ajá, 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 ajá. No me quiero enseñar la pulguita, mira. Sí. Vaya pulguita. Así o más. Así o más. Vaya ese alfonso, pero la... La pulguita. La pulguita. La pulguita, ahí ven. No, muchachas. La Annie está ahí aprendiendo a grabar. Sí. Porque... Por su condición de salud, va, pero... Esperemos de que ponga de su parte también para grabar bien, va. Ah, claro. Pero eso hay que poner atención cuando están explicando. Va, me llegas, me llegas. Me llega, me llega la pulguita. Esa es actitud, pulguita. Pues sí. ¿Cómo es que te pusieron pulguita, va? Sí. Los suscriptores. Estos suscriptores, muchachas. No va a pasar nada, va. Ni tiempo de hacer collage tengo yo. Ponerla allá. Ellos me hicieron uno. ¿Va a costar la llenada, vos? Sí, vos. Si no tengo que limpiar un cebollo. Ay, Dios. Va a costar que lo llenemos. Carmen, te va a tocar comprar más tierra. ¿Ese hoyo? Sí, la verdad es que ese hoyo está profundo, muchachas. A ver, sí. Échese. Vamos a ver, nos caló y dos. No, 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 no. Muchachas, pero hay que echarle alrededor del hoyo también. ¿Qué se va a estar? Permiso, permiso, permiso. Préstame a la piocha, por favor. ¿Cómo vas de tiempo ahí, vos? 8. 8. 20. No hay otra más grande, muchachas. Ay, Dios. Esa es muy pequeña. Raulina, aflojate un poco aquí, vos, mirá. Es que esta le tira toda la tierra en la mano aún. Sí. Raulina, aflojate un poco ahí, mira por mí. Y como Chabelo es pequeño, a él le quedaba bien. No, lo que pasa es que esta es la que se ocupa para escarbar hacia abajo. Ajá. Para aflojar la tierra. O sea, estuvo dentro del pozo con esta. Ah. ¿Por el tamaño? Sí, porque una más grande no queda bien ahí en el pozo. Ahí también está el hermano de la Carmen ayudándolos. El Eddy se queda viendo cuando la Mercy se agacha. Sí, yo. Dale por ahí. Gracias Raulina. Ajá. ¿Será que esa tierra no lo va a alcanzar, pa? No. No creo. No. Tiene ni a la mitad. Yo siento que sí. Será, no creo. No creo que aquí es la tierra. Van a echar. Anita. ¿Qué? Yo le voy a echar de una vez. Ay. Pausalo un poquito. ¿Te parece aquí? Va. Bueno, ahorita Carmen, ¿qué va? Un poquito. Fíjate que yo estaba viendo. Ajá. Una sugerencia de que esto sirve como para desinfectar el agua o algo así. Papi, quítate. Para matarle muchos microbios, va. Trae otro poco. Trae otro poco. Trae la cal. Ah, bueno. Entonces vamos a dejarle ir un... Poner las tres cámaras. Va. Las de las últimas para que nos miremos todos aquí bien guapos, ve. Ay, bien sexy. Bien perrones. Ja, ja. Nene, traeme un pedazo de hierro los que están cortados ahí, ve. Ah, entonces. Raulina. Como te decía. Ahorita van a echar la cal. Ya, vamos aquí. Quédate. Quédate. Se dice que esto desinfecta o no sé. No sé qué hace. ¿Quién sabe qué hace esto? Pues yo escuché que... El Raul sabe. Desenfócalo. Mata los microbios, bacterias. Y aclara. Y aclara el agua, ¿verdad? Este... Motivos. Este... La cal es demasiado fuerte. Ajá. Y hay un hormiguero. Este... Echaz cal. Y las hormigas se van. Ahorita. Lo usan como insecticida también algunos, ¿verdad? Ajá. La cal es muy efectiva para eso. Y es muy buenísima. Entonces, el cloro también hace el mismo efecto. Entonces, se echan las dos cosas para que el agua aclare y mate los microbios. Ah, bueno. Y haga una efectividad más rápida. Ah, bueno. Perfecto. Ya, Carmen. Ya están echándolo. Ajá. Ahí le está echando el... Sí. El cloro. Porque la primera agua se le sucia, ¿verdad, Faso? Sí, la primera. Sí, pero ya sacaron. ¿Cuántas cubetas han sacado, pues, Carmen? ¿Cuántas toneles han sacado? Un. Un tonelé han sacado. Un tonelé nada más. Bueno, ahorita le vamos a echar el... La cal. La cal. Se la íbamos a tirar así en polvo, pero yo es lo mismo, es mejor así. Sí, porque si no todo se hubiera quedado en el bus. Ajá. Ahí está bien. Ajá. Digo yo, pues. ¿Cuándo será? Mañana. Sí, o sea, que eso hay que dejarlo ahí. Sí, ahorita ya no pueden sacar. Para que haga su trabajo. Ahorita no pueden sacar. Toda la tarde, toda la noche, hasta mañana. Ajá. Para que haga su trabajo el cloro y la cal, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Bueno, amigos. Llegamos al final de este video. Adiós, chicos. Dale. Anda. Adiós.